hola 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 ya estamos aquí con un nuevo vídeo hoy haremos cómo pintar piedras con pez emperador paso a paso por cierto si tenéis alguna sugerencia de alguna piedra que queréis que os pinte con mucho gusto lo haré gracias primero cogemos una piedra más o menos de la forma de un pez y la pintamos de blanco luego con el color azul turquesa pintamos lo que es la zona azul turquesa que tiene el pez lo que es la zona de la barriga después con un poquito de negro oscurecemos un poquito el azul turquesa y pintamos las zonas que tiene el pez debajo de la cara lo que son la las branquias pintamos también un poco de la barriga ahora con un poquito de amarillo pintamos la zona de la cola y pintamos lo que es la columna vertebral y la y un poquito de la zona de la cara vamos pintando con un color con un poquito de blanco y un poquito de negro pintamos la la cara después con un poquito de azul turquesa con un poco de blanco hacemos unas líneas que tiene en la cara pintamos en color azul y un poco de negro para hacer la sombra y vamos haciendo los pequeños detalles que tiene ahora en color amarillo y ahora pintamos las líneas horizontales que tiene por todo el cuerpo no son rectas del todo pero hago una especie de ondas pinto la zona de la boca que tiene como como un pliegue en color gris clarito y repaso con un poquito más de oscuro añadiendo un poco de negro para hacerle la boca y ahora con negro repasamos las zonas negras esa manaza que no se ven como pinto se le hace como una especie de antifaz que tiene el pez emperador estas piedritas quedan muy bien como imanes repasamos ahora con el color azul turquesa y un poquito de blanco repasamos la zona amarilla la zona que delimita la zona que delimita a ver la mano ahora hemos pintado el ojo en color gris es que un poco difícil entre que la piedra es muy pequeña y la cámara que le tengo justo encima le he pintado un poquito de blanco por la zona de abajo del ojo y ahora repasamos por encima de las rayas que hemos pintado antes más oscuras hacemos unas líneas de color amarillo y hacemos el puntito en color negro ya está tomando forma no os perdáis los próximos vídeos de cómo pintar ojos veréis que chula da ahora con un poquito de azul y negro he pintado lo que es la zona de la cola para que se pueda ver más claramente y con un poquito de amarillo y un poquito de marrón he pintado las líneas que tiene la cola ahora pinto la aleta esta aleta la pinto con un poquito de blanco muy diluido en agua que es a punto de tinta y de esta manera deja pasar lo transparente y deja ver la parte de detrás y pinto la luz que hay en el ojo en blanco en blanco y ahora le hago un puntito y con estas medidas imposible verlo claro y con esta cámara un peor si vemos que el ojo no nos ha quedado bien volvemos a repasar con un poquito de negro que a veces que se ve más el punto que el ojo porque el ojo es tan pequeño que no se ve luego con un pegamento extra fuerte le pegáis un imán y es un imán para la nevera super super chulo podéis hacer un montón de peces para la nevera ahora con un poquito de negro repasamos los nervios de la aleta que tiene sin tener prisa con un poquito de negro y un poquito de agua y hemos repasado también la zona de la sombra de debajo de la aleta vuelvo a repasar las líneas en amarillo porque el amarillo al ser un color que es transparente casi pues casi no se ve y entonces cuando veamos alguna línea que no nos ha gustado mucho o las volvemos a repasar o a la hora de pintarlo también podemos añadir un poquito de blanco como el blanco es opaco y no deja pasar el otro color pues ya quedaría bien solo una pasada y aquí tenéis el resultado espero que os haya gustado y no olvidéis de suscribiros a mi canal muchas gracias y que tengáis un buen día chao